Riña entre supuestos limpiaparabrisas, 5 norte y 20 poniente en el centro. De acuerdo con la policía, los dos hombres comenzaron a hacerse de palabras cuando uno de ellos sacó arma blanca e hirió a la víctima en la pierna izquierda. Quedó tirada en el piso, fue asistida por paramédicos que lo tuvieron que trasladar al hospital. El responsable escapó.